El opositor ruso Navalny se encuentra en coma tras ser presuntamente envenenado con una toxina. Los médicos sostienen que su estado de salud no tiene por qué deberse a una intoxicación, pero están descartando opciones. El opositor ruso Alexei Nalbani se encuentra en coma en estado grave en un hospital de Omsk, en el que ha sido ingresado de urgencia después de que, según su portavoz, haya sido presuntamente envenenado con una toxina en su vuelo de vuelta a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk. La portavoz que ha precisado que el opositor esté inconsciente ha supuesto que habría sido envenenado con alguna sustancia añadida a su té y que los médicos dicen que la toxina se asimiló más rápido por estar en un líquido caliente. Posteriormente ha precisado que el opositor se encontraba en la UCI, que estaba con ventilación asistida y permanecía inconsciente, mientras que en su último mensaje ha aclarado que se encuentra en coma en estado grave. Kira Yarmis ha denunciado que los médicos estarían retrasando los resultados de los análisis que se han realizado para determinar las causas de la situación de Nalbani y ha precisado que hasta el hospital ha llegado ya la policía a petición suya. Nalbani se ha convertido en los últimos años en la cara más visible de la oposición al presidente ruso Vladimir Putin, encabezando numerosas protestas en su contra y siendo detenido en repetidas ocasiones por las autoridades rusas.